El año 75, porque lo recuerdo, insisto, no eran las situaciones desesperadas. A mí no me preocupaba escribir poesía, yo quería conseguirme un trabajo, poder mandar el plata a mis hijos. Entiéndose la poesía, no era mi preocupación para nada. Y sin embargo escribí a pesar de mí. De pronto tuve como una idea de algo que tenía que hacer. Y me surgió incluso de un acto bastante autodestructivo. Después he recibido una humillación, porque por mi aspecto me bajaron de una micro, de un bus. Entonces me recordé esa cosa de citar una bofetada en una mejilla por la otra. Y entonces me quemé la cara. Fue un acto solitario en un baño muy tremendo. Y después, al poco tiempo, dije, bueno, aquí empieza algo. Empieza algo terrible, terrible. En el fondo, probablemente yo he hecho esto para no matarme. O sea, para reunirme de nuevo, ¿me entiendes? Pero esto deberá concluir algún día con una especie de vislumbre de la felicidad. Entonces ya no será necesario que yo mismo me dañe en un mundo que están dañando a tanto, en un país que están dañando a tanto, sino que escribiremos sobre el cielo y sobre el desierto. Y tendremos al final, ojalá, una mirada mínimamente esperanzadora sobre el sueño y sobre una felicidad posible. Y eso fue lo que terminé exactamente en 1993.